Astele.tv Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Nos da mucho gusto poderlos saludar nuevamente en Palabra de Mujer con su amiga Ider Rocha. Y hoy tenemos un tema súper, súper interesante que es Bullying Mujer contra Mujer. Y bueno, como ya es una bonita costumbre que nos acompañe, mi querida amiga, la licenciada Norma García. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ider. Muchísimas gracias por volverme a invitar a tu programa. Mira, creo que he estado pensando algo muy seriamente, como siempre era un sueño que hablábamos, vamos a hacer nuestro canal ya, ya, ya. En todas las entrevistas que haya y que se vengan desenvolviendo en el programa, creo que Norma va a estar siempre con nosotros para hacer ese punto de inteligencia álgido también y preciso, ¿no? Como son todos tus comentarios y todas tus preguntas. A lo largo de nuestra vida, de nuestra larga amistad, las dos como luchadoras siempre en el tema del apoyo femenino, en los pasados dos programas que tuvimos que fue machismo, siempre nos saltaba también algo, nos brincaba, nos hacía como una intermitente y casi un rojo, ¿no? Que si no detenías, chocabas, es que las mujeres entre nosotras mismas nos maltratamos mucho. A lo largo de este andar, en este paso, en este mundo terrenal, ¿no? Nos hemos topado con mujeres que nos han metido un poquito la patita, ¿no? Así como, o que nos han hablado mal de nosotras, o que no se alegran de nuestros éxitos, o que han querido perjudicarnos. O vamos a hablar de algo tan fuerte, y lo escribí hace muy poco tiempo en mis redes sociales, que es la envidia. O sea, no hice un video de que las mujeres sienten envidia de otras mujeres por sus logros. También en el libro de Norma, Espiritualidad para la Mujer, menciona ese sentimiento, esa emoción, no sé, ahorita nos aclaras qué es ese sentimiento, emoción, que se desprende muchas veces de otras mujeres. Cuando, ay, me das envidia de la buena, queridas, no hay envidia de la buena, es envidia y punto. O sea, la envidia está muy cañona, no existe envidia de la buena, no la digan porque se oyen bien hipócritas, y está mal, ¿no? Uno no debe tener esos, albergar esos sentimientos en su corazón, porque lo único que hacen es marchitar tu alma. Pero para esto, bueno, vamos ya a entrar a un tema un poco más profesional, más fuerte, y quisiera, Norma, que nos explicaras qué es el bullying mujer contra mujer. Bueno, el bullying mujer contra mujer, de hecho, déjenme comentarles que es un término acunado y acuñado por Aide, porque como ustedes ven, es una mujer bellísima, bellísima en todo sentido, físicamente, emocionalmente, es una mujer muy inteligente, y obviamente despierta admiración, vamos a llamar admiración de la buena y de la mala. Y fue justamente de esa forma en la que nos conocimos, ¿me permites platicarlo? Sí, por supuesto, es un honor. Bueno, ya hace muchos años acudimos a una primera cena de Navidad. ¿Fue Navidad? Fue Navidad. De Navidad, espampanante, bellísima ella, iba con su familia, e ibas con un novio. Sí, tenía un novio colombiano, no acuerdo. Guapetón, ¿eh? Ajá, sí. Y yo la vi y dije, qué guapa mujer, comenzó a platicar y me cayó muy bien. Se va ella de la cena y me quedo con la anfitriona de la casa y se puso a hablar muy mal de ella. Debo mencionar que era una de tus mejores amigas, ¿no? Entonces, sí me asustó, me asustó porque se supone, como Aide lo dice, que era su mejor amiga en ese tiempo. También la habías apoyado bastante. Económicamente. Ajá, en ese tiempo y fue ahí justamente donde comenzó a despertar este gusto por investigar todo lo que pasaba alrededor de la mujer y por eso el libro se llama Espiritualidad para la Mujer, para ver qué es lo que pasa todo en torno de ella. Comienzo a investigar y comienzo a ver todo lo que es el machismo y me doy cuenta que el machismo no nada más lo viven los hombres, también se viven las mujeres y se llama feminimachismo. 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 Tiene su término ya. Feminimachismo. Qué fuerte, imagínate. No nada más tener que estar luchando con el machismo, sino con el término de feminimachismo, que no se la sabían, ¿verdad, amiguitos? O sea, esto es nuevo. Esto es nuevo hasta para mí porque el término no lo manejaba, no lo comprendía y creo que también hay que ayudar a la sociedad a erradicar este tipo de males que se dan por falsas creencias, por enojo, por frustraciones. Tenemos que aprender a tener una vida mucho más energéticamente limpia, psicológicamente más equilibrada. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema esto del feminimachismo. ¿En qué radica feminimachismo? Bueno, recordemos también programas anteriores. Primero empieza la misoginia. La misoginia es esta forma de pensar que nos da como resultado el odio, el miedo y la desconfianza a la mujer. Y después de este desarrollo mental viene la actitud, que es el machismo, que es el querer sobajar, someter, humillar a la mujer por el simple hecho de ser mujer. A ver, aquí vamos a hacer la diferencia para poderlo entender mucho mejor. Pasa que en el hombre este sometimiento, esta humillación y este sobajar a la mujer lo hace primero mediante insultos, va subiendo, va subiendo de tono este maltrato psicológico hasta llegar a ser un maltrato físico. Y es aquí donde tenemos la diferencia en lo que es de una mujer machista. Es aquí el feminimachismo hace la diferencia. Como la mujer no tiene esa fuerza física de golpear a otra, lo hace mediante humillaciones, chismes, propaga chismes, mediante la envidia, mediante difamar. Y se actúa en cinco ámbitos este tipo de difamación. Es cobarde, porque como no se tiene la fuerza física que tiene también un hombre cobarde, pues la mujer lo hace diferente. Este ataque hacia otra mujer, que por lo regular es una mujer muy inteligente, es una mujer muy bella, es una mujer de un prototipo que tal vez ellas no pueden alcanzarlo. Pero ¿qué pasa? Que esta actuación, esta forma de ser contra otra mujer, llega un momento en que se revierte y actúa sobre ella misma. ¿Por qué? Porque ella misma va sembrando ese maltrato. Se hace una especie de culpa, se vive una culpa en la mujer. Entonces, ella misma vive relaciones insanas, acoso, humillación. Y entonces estamos sumergidos en una violencia social terrible. Es que no puede ser. Bueno, yo de niña, ¿no? Mi mamá me decía, no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Y yo decía, qué exagerada. Y a lo largo del tiempo fui descubriendo que sí es cierto. Sí. Que te atacan muy feo y que no soportan que tengas éxitos, o no soportan que te vaya bien en la vida, o que tengas un marido rico, o whatever. No te lo perdonan. La camioneta, lo que sea, no te lo perdonan. O sea, es algo que no puedo creer. O ejemplos que nos han tocado ver que, ay, pues sí, sí está bien buena porque está toda operada. Así que, ¿no? ¿No? O sea, sí, pues sí se hizo la lipo, el marido le pagó la lipectomía, se puso chichis, nalgas. Pues, ¿cómo no? Así cualquiera, así hasta yo, ¿no? Y yo digo, ¿y qué importa que se hagan? Por ejemplo, critican mucho a Belinda. No me cae bien porque, bueno, menos que no me caiga bien. Pero es que es muy Chaira, amigos, entonces yo no soy Chaira. Perdón. Perdón. Pero está, es una muñeca. ¿Y qué importa lo que se haya hecho? O sea, el cometido, o sea, es que está hermosa, que hasta las pecas que le pusieron quedaron perfectas y todo mundo habla mal de ella. Entonces, si es una mujer, que los hombres se mueren de amor por ella, que los hombres le dan todo lo que ella quiere. O sea, ¿por qué hablar mal de una mujer que se ve tan espectacular, con chiquisinto? Hasta yo quisiera tener el dinero que tiene ella y irme a hacer todo. ¿Por qué no? Que me pase el dato, ¿no? O sea, que sea buena gente. Y pues sí, es justamente eso, es movido por la envidia y bueno, Clayne, Melanie Clayne, ella investiga lo que es la envidia en los primeros días de vida del ser humano y es justamente las carencias. Cuando carecemos de algo, entonces se va haciendo como que el deseo de tenerlo. Y después ya viene como que una parte más pervertida, donde no es nada más quiero lo que tienes, sino quiero que no lo tengas. Esa es la parte esencial, el no querer que tú lo tengas. O sea, de verdad que, y me pasó con otra persona que también conoces, que ya no es mi amistad, quería todo lo que yo, o sea, no vas a vender tu bolsa tal. Nunca me percaté, excepto tú, que te dabas cuenta que no la voy a mencionar. Bueno, mencionamos a nadie. Pero quería mis bolsas, quería mi anillo de compromiso, quería todo, todo lo que yo tenía. O sea, yo decía, pues te lo vendo. O sea, como nunca ha sido un tema para mí, el tener o no tener, o sea, todo llega por cuestión de karma, de merecimiento, de lo que tú gustes y mandes. Las mujeres, de verdad que yo no entiendo, hasta labial, hasta labial te envidian, ¿no? No, 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 no puedo creer que también seamos así, ¿no? O sea, sí nos debemos de unir para el machismo, pero tenemos que unirnos. Oigan, nos vamos a corte ya. Está muy bueno este tema, bullying mujer contra mujer, por favor, denos sus opiniones y platíquenos si han sido víctimas del bullying de otra, de alguna otra mujer. Y se da mucho también en redes sociales. Yo soy Aida Rocha, estamos en Palabra de Mujer y ahorita regresamos con la guapísima licenciada Norma García. Muchas gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para mí el baile es como una terapia. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a resumir rápido, Norma. ¿Qué es el bullying mujer contra mujer? ¿Qué es? Pues es la actitud de menosprecio, de burla y de humillación de una mujer contra otra. A raíz de lo que es esta envidia provocada por el feminimachismo. Es una palabra súper nueva, amigos. Se la tienen que grabar porque sí está cañona. Ese bullying yo lo he visto que trabaja muy bien en redes sociales, Norma. No sé si lo hayas notado. Que abren y abren páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram para poder denigrar a otras mujeres. Se ha convertido como un arma viral para atacar de manera cobarde y así backstage, nadie me ve, nadie sabe. Abro mi correo y empiezo y me voy a una computadora de un internet de no sé qué. Se entera uno de sus tácticas, de esas mujeres. Exactamente. Estábamos platicando que mientras que el hombre en su punto álgido de violencia contra una mujer, que son los golpes, el punto álgido de violencia de una mujer contra de otra es la boca. Es la forma en la que ellas provocan el mal a otra mujer, inventando chismes, denigrando su capacidad intelectual laboral para adquirir un puesto, para adquirir un ascenso laboral. Entonces, ¿qué pasa cuando se da este bullying mujer contra mujer en redes sociales? Que se actúe en el anonimato. Y es muy difícil comprobarlo porque de verdad que a veces yo pienso que este bullying, y sí, es una palabra que a mí me salió, una frase que me saltó cuando presentamos el libro de Norma hace unos añitos, dije, o sea, se debe de atacar también y también debe de haber un órgano o haber un tipo de delito que sea denunciado porque finalmente no sabes si están afectando también a la familia de la afectada, ¿no? O sea, de la agredida, de la persona que haya sido difamada, ¿no? Porque generalmente están difamando, no tienen quizás muchas veces información real. Y si fuera real, pues tampoco es el caso de estar atacando a otra fémina, ¿no? O sea, si tú eres mujer, ¿qué hay que hacer? Apoyarnos, o sea, apoyarnos y, como diría Miss Antioquía, no sé si se acuerdan de ese video de hombre con hombre, mujer con mujer, y dándonos amor todos mutuamente, ¿no? Que al final de cuentas esa mujer terminó diciendo la verdad, o sea, deberíamos de estar en total, apoyarnos totalmente y no atacarnos. Exactamente, Aide. Mira, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres son hermanos, son cómplices. Ahora sí que dicen que aunque les encuentran, como dicen, en el confeti, en el calzón, ellos callados, ¿eh? Digo, la mayoría de ellos, hay generalidad, la mayoría de ellos son muy cómplices entre ellos, mientras que tanto la mujer no. Justo cuando escribí el libro y que fue lo que me inspiró a escribirlo, esta actitud que yo vi de mujeres contra Aide, contra ti, fue, esto fue lo que a mí me llevó a comenzar a investigar y toda la investigación me lleva hacia el machismo y, bueno, del machismo se ha ido todavía la investigación más a fondo. No nada más han sido los únicos comentarios misóginos de una mujer a otra que he escuchado, los he escuchado muchísimo. Hay una historia que escribo en el libro que estoy yo en una fila de súper y, por cierto, le puse el síndrome de Anastasia y Grimelda, que son dos hermanas que actúan contra una más hermosa. Y digo mucho la palabra hermosa, digo, perdón, la palabra hermana o hermano, ya ahorita vamos a ver por qué. Y guapísima la mujer, un cuerpazo extraordinario, traía leggings de ejercicio. Y las oigo cuchichear entre Anastasia y Grimelda, decir que se veía que estaba todo operada, que las nalgas eran falsas y que las boobies y que no sé qué. No lo sé, ni me interesa. Solamente sé que es una mujer que se veía espectacular. Pero ¿por qué hacemos eso? Por esa forma de vivir el machismo, de vivir el machismo, llevarlo todavía más allá en un ámbito público. Y cómo se da, bueno, se da en cinco ámbitos principales, que es, sí se da en familia, sí se da en el área laboral, sí se da públicamente, y se da, bueno, me faltan dos, que ahorita los recuerdo, pero se da en todo ámbito también. Y cómo actúa, pues exactamente así, demeritando todas las virtudes que pudiera tener una mujer. Restando cualidades. Restando cualidades. Así es. Restando cualidades para que los demás la vean con otros ojos, para demeritarle, decir, mira, pues ella no vale nada más que por su físico o porque se acostó. Y de verdad que lo hacen de manera muy inteligente, muy audaz, muy calculadoramente, para poder, y digo, no todas las mujeres. No, estamos hablando del caso, ¿no? Sí, de cierto sector de mujeres que se sienten, ¿cuál sería la palabra? Que no sienten que tienen los suficientes argumentos en ellas mismas para poder salir adelante y necesitan pisotear a otras para ellas poderse sentir más. Justamente acabas de dar en el blanco. No hay suficientes argumentos para poder atacar a alguien y lo hacen mediante esta forma cobarde, que es generar rumores, chismes, hay otra forma de bullying también de una mujer contra mujer. Me espanta estas mujeres mochas, como la Lili Tellez, que quieren quitar el derecho reproductivos y sexuales a las mujeres porque la señora cree que es lo correcto y la cuestión así no sabe decirte por qué está promoviendo eso. O sea, está haciendo un anuncio para llegar a algún lado. O sea, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que le está motivando a querer atentar contra los derechos de otras personas? Es una mujer muy incongruente. O sea, desde que primero estaba en contra del actual presidente y hablaba pestes de él y después, no, pues ya lo quiere mucho y entonces dan su hueso de senadora. Ahí te das cuenta qué clase de persona es, entonces no sé. Los papeles que juegan, ¿no? Y la falsa doble moral porque, pues, cara vemos y lo vemos no sabemos. Ahora, ¿recuerdas que les había y te había comentado que vamos a hablar mucho de esta palabra hermano? Hermana. A partir de este, digamos, de esta palabra surge un término también muy moderno. No sé, el primer escritor, Miguel de Unamuno, un escritor español, él fue el primero que acuna este término de soriradidad. 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 Exacto. Ajá. Y justamente él lo escribe porque él se da cuenta que se necesita ver una hermandad una complicidad entre las mujeres. Y entonces, las primeras palabras, el primer prefijo es sor, que significa en latín hermana. Entonces, ¿qué busca la soriradidad? Busca ese pacto social entre mujeres que nos lleven al empoderamiento. es muy interesante. Sí. ¿Hace cuánto se escribió eso? ¿Hace cuánto él dijo esa...? Miguel de Unamuno lo habrá escrito por allá, no sé, de 1920 y tantos. Fíjate. Y te pregunto la fecha porque ¿desde cuándo las mujeres y en la historia las han atacado? Bueno, nos hemos atacado, nos hemos echado de cabeza y miren nada más, o sea, a cien años fue un súper visionario de lo que estaba sucediendo entre las mujeres. Sí, y ya más o menos como fue apenas en este siglo en donde ya se utiliza el término como tal en Polarreal Academia. Ajá. Y que raramente no se ha difundido mucho porque es una palabra que de verdad sí deberíamos difundir y tomar en cuenta para que las mujeres no nos ataquemos y esa etimología de sor pues sea utilizada y realmente llevada a cabo, ¿no? Que realmente nos amemos como hermanas porque yo no concibo la vida sin... Antes yo era muy solitaria de las mujeres, no tenía tantas amigas, pero decidí cambiar mi sistema de creencias y no pensar que una mujer era mi enemigo, sino que también podía ser mi hermana, ¿no? Y es que en realidad todas somos hermanas. Holísticamente hablando, en realidad todos somos hermanos, hombres, mujeres. Digo que nos casemos, que nos descasemos y todo lo demás es otra cosa, ¿verdad? Pero sí todos somos hermanos, estamos conectados, pero se nos ha olvidado desgraciadamente que venimos a darnos realmente amor, a ayudarnos y este mundo realmente lleváramos a cabo leyes universales, seríamos otra cosa. Pero seguimos con el tema, yo me estoy desviando. Entonces, ¿qué es lo que busca la soridadidad? Es sororidad, 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 busca, busca esa complicidad, ese pacto social entre las mujeres para el empoderamiento, para ayudarse, para salir adelante. Y cómo es tan importante y cómo se dan cuenta autores que es algo que se necesita entre las mujeres, porque entre los hombres ya existe. Digo, estoy hablando de la generalidad, yo sé que en toda regla hay una excepción y yo me imagino que también entre ellos se deben dar ciertos conflictos, pero la mayoría es esta. No sé, es un anuncio, creo que de cerveza, que llega la mujer muy enojada a una cantina a buscarlo y lo encuentra, según a su marido, lo encuentra trabajando de mesero y lo que pasa es que el mesero le presta su trajecito de mesero, y bueno, y todos apoyan al cuate que anda en la fiesta, cosa que creo que no sería mucho entre las mujeres. No, es que ahorita hablábamos justo de un chiste que el hombre no llega a su casa y entonces ella le habla, bueno, ahorita se los cuento porque está muy bueno, es un poco largo, pero el tema es que de los 10 hombres a los que le habló su esposa, 8 dijeron que sí estuvieron con él y 2 que estaban durmiendo ahí en su casa y las mujeres no hacen eso. Regresamos ahorita en palabra de mujer con el tema de bullying, mujer contra mujer, vamos a un corte, volvemos. Y aquí y aquí y aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Para qué? ¿No? Acabo de tomar un punto? No, 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 buena terapia para la ansiedad, pero esa es donde el cuerpo se libera, donde el cuerpo habla, es allí donde ellas deben de comenzar a pensar que pueden pisar esos terrenos, que pueden llegar a tener cuerpos bellos, que pueden llegar a tener inteligencia, que pueden llegar a conquistar, pero primero, como en todo, hay que reconocer que se vive un problema, porque si estás en la negación, es como dicen, ¿cuántos psicólogos se necesitan para ayudar a un paciente? Uno, si el paciente quiere, si no, no hay más, y si sientes esa, ¿cómo se vive, cómo se siente la envidia? Es un enojo, se vive con enojo, se vive con frustración, entonces cuando, si alguien de ustedes está viviendo este sentimiento, los sentimientos son lo que nos activan, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque todo empieza aquí, entonces ya si ya lo estás sintiendo, ya algo está pasando, si estás sintiendo tristeza, si estás sintiendo enojo, si estás sintiendo frustración, ya hay algo ahí en esa emoción negativa que no está bien, acéptala, etiquétala lo más claro que puedas y pide ayuda. Sí, bueno, es que es describir totalmente, cuando vas a terapia es describir cada una de tus emociones, sentimientos, cuestiones de la niñez, que es donde se empiezan a marcar todos estos temas conductuales, entonces, mujeres, de verdad, si tienen toda esta frustración, hay muchos, bueno, ya nos están quitando los apoyos sociales, pero de verdad que hay terapias que no son nada caras, siempre digo, vayan con norma, yo creo que tienen presos muy accesibles, pero si sienten ese enojo, esa frustración, no saben de dónde vienen, va, ayuden, vamos, se puede escarbar y llegar hasta el fondo del problema y podemos llegar, y se puede llegar a solucionar el no sentir esa ira, ese enojo, esa frustración, esa envidia y además poderte llevar a otro nivel en tu vida, las terapias siempre son necesarias, siempre invito a toda la gente a que vaya a terapia, no es nada malo, no es que estés loca, yo me acuerdo que desde los 13 años me mandaban al psicólogo y decía, me decían, ¿cómo estás? Yo era muy rebelde, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, estuve como cuatro años con mi psiquiatra porque necesitaba platicar con alguien, o sea, alguien que me entendiera y no me sentía loca, ¿saben? O sea, es una experiencia súper personal que no me da para nada pena comentarlo, creo que tú también, o sea, sí te lo contaba, ¿no? Me voy al psiquiatra, o sea, ¿por qué? Porque yo sentía que estaba liberando muchas cosas, o sea, y no tiene nada de malo ir, o sea, vayan, mujeres, tenemos muchas cosas que arreglar porque hemos vivido todo el tiempo sometidas. Hoy, el día de hoy, la señora que me apoya en mi casa me decía, es que tengo miedo de dejar a un hombre que la trata con la punta del pie, que le ha dicho que es una puta, que no vale nada, que primero es su familia, que seguramente se acuesta con muchos hombres mientras no está con ella, no le apoya en ningún sentido, ni moral, ni mucho menos económico, ni sentimentalmente, y me dijo, es que tengo miedo al qué dirán, y le dije, José, tienes 55 años, te puedo pedir el favor de que dejes de pensar que la gente no importa, eres independiente, trabajas todos los días, está súper guapa, además es una mujer que se arregla tanto, me encanta verla, que siempre llega súper arreglada, y entonces no se está dando su valor, está siendo víctima del qué dirán, que eso también es un gran problema, ¿por qué? Porque las demás mujeres, y no es el qué dirán de los hombres, es el qué dirán de sus amigas, o sea, que son las que la están juzgando cuando estamos realmente para apoyarnos, entonces yo sí me atrevo a decir, déjalo, es un inútil, o sea, además no te quiere, no te está demostrando amor, quiérete tú, demuéstrate tú, amate tú primero que nada, ¿no? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer, Norma? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer dice, tengo miedo al qué dirán? O sea, ese qué dirán es el de las mujeres, entonces, ¿cómo, a ver, cómo ayudas a una mujer a que no tenga miedo al qué dirán? Porque al final de cuentas es una envidia, es de que no esté bien, o sea, si yo no estoy bien, pues ella tampoco va a estar bien. Mira, lo que pasa es que desde que estamos bebecitos, siempre estamos buscando la aprobación, la aprobación de papá, la aprobación de mamá, y así crecemos buscando la aprobación de la maestra, después ya de los pares, y después de las amigas, pero llega un momento en que no sabemos si esa aprobación es realmente honesta, es algo que te está ayudando a crecer, o es parte de un boicot en contra de uno. Entonces, hay que tener muy fortalecido, llamamos el yo, pero es en el amor propio, que te importe lo que tú digas, lo que tú sientas, saber decir que no, y también decir que sí, cuando queremos decir que sí, porque hay veces que queremos aceptar una invitación y por pena por el que dirán no la aceptamos. O también el que, híjole, si le digo que no se va a enojar, hay que saber decir no, hay que saber decir sí, ambos sin culpa, y vivirlo, digo, vivir tu vida plenamente. Vida se vive a una, y es tuya, nadie la va a vivir por ti. Bueno, en este caso me dijo, es que él piensa que yo me acuesto, y si te acuestas, ¿qué? Ni vives con él, ni estás casada con él, y eso es otra cosa que las mujeres se tienen que quitar de la cabeza, porque entre nosotras mismas se niegan, ¿no? El número de hombres con los hombres, los hombres platican y esas son sus aventuras y todo, pero una mujer que se acuesta... Es que es justamente esta represión que vivimos. O sea, los hombres, entre más mujeres tengan, y hasta se inventan ellos sus historias... Se aumentan las cifras. Se aumentan las cifras, porque entre más mujeres, más cabrones, machismo. Pero las mujeres entre... Perdón, los hombres entre más mujeres, más cabrones, machismo. Y las mujeres entre más hombres tengan... Más putas. Más putas, machismo. Machismo, entonces... Eso es un feminimachismo. Eso es machismo. A las mujeres son... Ay, es una puta. Ahí está... Esa es una puta, ya se acostó con un montón. Oye, ya entre la oficina, ¿no? Esos chismes de... Este, ya viste que la ascendieron. La ascendieron porque se acostó con el jefe. Mujeres, no propaguen chismes. No propaguen cosas que no les... Y aunque les constara, hay que ser solidarias. Sororidad, por favor. Sororidad. Está muy bien. Pues vamos a ir a la siguiente pregunta. Cuando regresemos el corto, ¿cómo podemos ser sorirarias? Eso. Vamos a un corte y regresamos, amigos. Esto es en palabra de mujer. En nuestro tema de hoy, bullying mujer contra mujer. Está muy bueno, por favor. Sí. Gracias. 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 Para mí el baile es como una Gracias. 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 Astele.tv 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 Norma, no voy a decir la palabra, dilo tú. ¿Cómo es que podemos ser solidarias? Solidarias. Solidarias, sorry. Hay muchas formas. Por ejemplo, si tú ves que hay una chica que está tomada de más en alguna fiesta, en algún bar, si ves que le pusieron una bebida, o sea, no lo dejes, acompáñala, cuídala. Si ves que pasó de copas, acompáñala al baño. Esta es una forma de ayudar. Otra forma de ayudar es que cuando se propaga... Te voy a... Sí. Que no dejen que las filmen, por favor, que no dejen que las filmen. Porque no sé si te has dado cuenta que ahora es una modita en redes sociales que si está borracha, se metió una tacha, lo que haya sido, haya sido como haya sido, las están filmando. Por favor, no permitan eso. No dejen que las filmen. O sea, de verdad. Hay una obra de teatro que se llama Estelas del narco en donde hay un episodio, son varias historias, y hay un episodio en donde hay una chica que se suicida porque su mejor amiga le tomó un video a ella drogando. No sé, no, le dieron una droga, ni siquiera fue ella, y empezó a hacer incoherencias y cosas tontas, y entonces no aguantó el bullying que le hicieron en las redes y se suicidó. Entonces, eso es muy grave, es muy grave, Norma. ¿Qué opinas? Es gravísimo, es muy grave. Es esto, si no filmen, apóyala, si puedes ayudar a que llegue a su casa, que llegue a su casa. No permitas que estos tipos o algún tipo se pase de listo con ella. Si no la subas al Uber o al Cavi o a lo que sea, si está borracha, acompáñenle, sean solidarias. Luego son muchachas que ya ni siquiera llegan a su casa y tú pudiste haber hecho algo. Y es la sociedad mexicana, la sociedad latina, o sea, perdónenme, pero somos tan inconscientes, somos tan indolentes. Esa es la palabra. Entonces, acompañen, cuídense entre ellas. Te comentaba, justo porque venía, me ibas a preguntar esto, en la tarde me pegó una camioneta en mi coche. Y bueno, entre los dimes y diretes, me apoyaron dos chavas súper amables que me dijeron, ¿qué está pasando? Le digo, bueno, el cuate me pega en el carro, le digo, todavía me quiere quitar mi llave, ¿no? Entonces, haz de cuenta, ese hombre siempre va a tener más fuerza que yo, ¿no? O que las mujeres y dos chavas súper amables me ayudaron con el percance. O sea, en este caso, por ejemplo, cuando se están robando a las chicas en la calle, las escuchan gritar y no hacen absolutamente nada. O sea, han habido no sé cuántas han sustraído en las calles y muy pocas han sido las que han recuperado la libertad porque las ayuda la gente. Entonces, ayúdenlas. Si ustedes ven, por ejemplo, que las están golpeando el cabrón en la calle, ayúdenlas. A lo mejor corren igual peligros y se acercan. Pero llamen a una patrulla, no lo dejen. Griten ahí el 911, que es un número completamente gratuito, en el cual ustedes pueden pedir ayuda. A lo mejor si no se quieren exponer, porque también se entiende, no sabemos si el hombre bien armado, está drogado, trae un arma blanca. No sabemos. Pero sí existe el 911 en donde ustedes puedan llamar. Es un teléfono gratuito que va a llegar inmediatamente seguramente en la patrulla para que esto no suceda. Porque la verdad es que es terrible. Si tienen hijas, piensen en eso. Si son hermanas, tan solo al querer una amiga. O sea, yo no podría... Bueno, a esta mujer yo le debo la vida en muchos sentidos, ¿no? Pero sí no dejarnos. O sea, de verdad que si yo he aprendido a ser soriradia, ha sido por norma. Entonces, ¿algún otro consejo, norma, que quisieras darnos para que esto ya no suceda tanto? O ¿cómo podríamos corregirlos? O algo más que quisieras agregar, porque este tema, híjole, también da para mucho. Por ejemplo, también en el área laboral, cuando una mujer cosecha un logro, no la boicoten, no obtuvo ese logro porque se acostó con el jefe. O sea, no, lo obtuvo realmente... O sea, ¿ustedes creen claramente que las empresas van a dar un ascenso porque sí? No, lo obtuvo porque es chingona, lo obtuvo porque es inteligente, lo obtuvo porque tuvo la experiencia y la capacidad para obtener ese puesto. Entonces, sí, no propaguen más chismes, ¿no? Sea justo, si es o no es, no lo propagues, no lo incites más al chisme. Si ves a una chava guapísima en la calle, lucha por tener ese cuerpo, lucha por verte hermosa, porque generalmente les voy a decir algo, lo que tenemos sale al físico. Entonces, si somos unas personas envidiosas, de malas formas, se hace mala forma. Sí, por dentro mal, eso se ve. Entonces, comenzamos a, digamos, a sembrar esas cosas hermosas para que después se vean a la luz esas cosas bellas, este, no sé, ser sororidarias. Sororidarias. Ser hermanas. Sororidarias. Sí, algo que comenta Norma, y estoy completamente de acuerdo, y lo hemos leído en muchos artículos y nos hemos compartido libros, es que realmente las emociones negativas, tanto las negativas como las positivas, tienen un impacto a nivel físico, a nivel salud. Si tú estás guardando resentimiento, vas a engordar. O si estás protegiéndote de algo, vas a engordar. En los ojos, en la cara, en el cutis, de verdad, créanme, mujeres. Yo también tengo, bueno, escribí alguna vez, que no puede haber belleza exterior si hay carencia de belleza interior. Y a lo mejor, alguna mujer puede ser muy bella y se cuida mucho, pero si no está bien por dentro, va a haber algo que detone en el físico y te vas a dar cuenta de que no está bien. Tratemos de mantener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y ayudarnos, mantener esa sororidad, que sea permanente, que sea perenne, que nos ayudemos, que estemos en mutuo acuerdo. Y a lo mejor no tengamos diferencias partidistas, religiosas, pero finalmente somos mujeres, tenemos una vagina, nos baja la regla. Sufrimos de lo mismo todas. Las que tenemos hijos sufrimos el parto. Entonces, por favor, consideremos las unas a las otras. Hablando yo el otro día, decía, aquellas mujeres que se levantan y preparan el desayuno y se van a trabajar, aquellas mujeres que tienen, a lo mejor no tienen hijos, pero tienen una mamá o un papá que cuidar, o aquellas mujeres que solamente tienen que ver por ellas mismas, también tienen un valor. Reconozcámonos como mujeres, amémonos, seamos soriradias. Sorridarias. Sorridarias. Ay, amiguitos, es que me cuesta trabajo estar. Es un trabalenguas. Así como se pronuncia difícil, parece ser difícil llevarlo a la práctica, pero ese es justamente eso, ser cómplices, ser hermanas. Si a ustedes no les gusta el aborto, pues no aborten, pero no le quiten el derecho a otra. Sencillo. Cada quien, o sea, si no te gusta el matrimonio gay, no te cases con gay. Si no te gusta el arroz con popote, no tomes arroz con popote. Si no te gusta el aborto, no abortes, deja a los demás. O sea, deja que la mujer haga con su cuerpo lo que ella quiere. Amigos, ya nos tenemos que ir. Te agradezco de antemano. Te agradezco, Norma, de antemano por ser mi hermana, por ser una gran mujer y una gran experta en todos los temas que hablas. Sé que vas a estar viniendo aquí constantemente. Te agradezco mucho a todos ustedes. También les agradezco por estos programas. Por favor, les doy las gracias. Los espero la siguiente semana en Palabra de Mujer con su amiga Ider Roche. Recuerden que atraemos a las personas correctas dependiendo de nuestro estado de amor o de carencia. El maestro Jodorowsky. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde. ¡Suscríbete al canal!